¡Vivir juntos! ¡Familia! Sí, la familia. Y vamos a decir que... A ver cómo explicar esta pregunta. La familia es alguien que te acompaña y te quiere y que te acepta por lo que sos. La familia, amor. Y son personas que se quieren. Amor, tranquilidad, pasión, paz. Que son familiares. Hay que respetar a la familia. Es una parte muy importante. Y más o menos entre eso. Lo que me gusta hacer con mi familia es compartir. No sé, muchas cosas me gusta hacer. Hablar, charlar. Estar juntos. Me gusta pasear. El anterior pasado fuimos al zoológico. Me gustó ir al zoológico con mis tíos. Y... Jugar a algo. Y me gusta ir de campamento juntos, vacaciones. A veces vamos a pasear, pero mi mamá no tiene mucho tiempo. Me gusta hacer... Cosas. Dibujar con mi mamá. Con mi hermano siempre nos peleamos, así que muchas cosas no hay. Pintar con mi papá. Caballos. Patos. Niños. Con mi papá generalmente hago deportes. Jugamos a fútbol con la pelota afuera. Y después con mi mamá siempre vamos al cine a ver películas. También algunas veces cocinar. Decir lo que más me gustó, lo que menos me gustó de la semana. Contarnos chistes, hablar nuestros problemas y reírnos. Mi mamá me manda a leer y no quiere que yo joda con la bicipleta. Me enseñaron a cuidarme yo sola. Me enseñaron a respetar al otro. Me dijo que a veces la tele me puede lastimar el ojo. A convivir y a no pelearme por todo. Por ahí discuten mi papá y mi hermana. Porque son adolescentes y les gusta salir mucho y lo estudian tanto. Con mis hermanas charlamos de música y más o menos me ha quedado. No está bien que discutan, pero está bien que le pongan límites para que no hagan lo que quieran. Hay gente que no tiene familia y como que se siente sola. Y los que tienen familia hay que disfrutarlo. Estás ahí con tu familia, jugás, muchas cosas. ¡Familia! 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 Gracias.